PAPITA No puedo dormir Porque hice en mí lo grande que es andarme vivo Prontamente discernir palpando amigos Y congregándome al sentido, al sentido de existir No puedo dormir, hoy me enteré de la importancia que se suma A el buen momento de aflorar los sentimientos Con tal fortuna mil razones, mil razones para amar Y contarlos y botanas y con más de una guitarra Cuéntame qué fue tu desilusión, tu alegría, tu nostalgia, tu presencia Todo vale No puedo dormir, es que un amigo no se encuentra tan sencillo Existen muchos que se pueden conocer Pero mil caras falsas y otras ante el rostro hace por eso Hoy ya no dormí, lánguidamente el sol se adueña, se abre trecho Y yo me acuerdo de un amigo, el buen Checho Mi hermano, un filho y tantos más, tantos más que hay por aquí Y contarlos y botanas y con más de una guitarra Cuéntame qué fue tu desilusión, tu alegría, tu nostalgia, tu presencia Y contarlos y con más de una guitarra Y contarlos y botanas y con más de una guitarra Cuéntame qué fue tu desilusión, tu alegría, tu nostalgia, tu presencia Todo vale hoy Todo vale hoy Todo vale hoy Todo vale hoy Gracias